¡Soy yo cuéntanos cómo te sientes de estar aquí en la Gran Manzana en el día de hoy celebrando con los dominicanos! ¡Contentísimo de estar aquí celebrando el día de nosotros los dominicanos! ¡Gracias! ¡Que a la mega gracias por invitarme! ¡Contentísimo de estar aquí! ¡Alturito! ¡Muchísimas gracias! ¡La verdad es un honor, señores! ¡Seguimos nosotros disfrutando de la Gran Parada! ¡Dime, Toño! ¡Estamos aquí jugando del desfile dominicano! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por apoyarnos! ¡Y siempre, Toño! ¡Celebrando con la mega el desfile dominicano! ¡Contentísimo de estar aquí! ¡Gracias, Arturito! ¡Gracias a la mega! ¡Gracias a la con! ¡Gracias a todo el mundo! ¡Seguimos! ¡Seguimos a tocar los médicos, señores! ¡Aneudi, ven acá, mi amor! ¡Sácame fotos! ¡Todo lo que tú quieras! Bueno, 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 pues disfrutamos de una súper entrevista con el cuquito Toño Rosario, semiartista favorito. ¿Cómo? ¿Usted el cuquito? Claro, personal. Así que esta transmisión llevándole entrevistas exclusivas a toda la gente de la República Dominicana. Quiero saludar a toda la gente de San Francisco, de Macorís, de las Guáranas, de la provincia de Hermanas Mirabal, que me están escribiendo. No me diga que usted es de las Guáranas. No, no, yo soy de San Francisco, serie 56. Quiero saludar a toda la gente de la periferia de San Francisco, que me están escribiendo, que están conectados con esta grande transmisión desde la Dominican Day para 2019. Estamos desde la 6ª avenida, toda la 6ª avenida, pues vestida de rojo, blanco y azul. Y agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores, gracias al Ministerio de Turismo de la República Dominicana. La República Dominicana lo tiene todo, absolutamente todo. Gracias también a la Asociación Duarte de Ahoros y Préstamos, gracias a Comper Foot y, por supuesto, a Salcedo Cargo Express. Así es, bueno, señores, gracias a todos nuestros patrocinadores. Reiterar, República Dominicana lo tiene todo. Y aprovechar para enviar un saludo especial a mi comunidad, a mi bella provincia de Moca. Aquí tienen una mocana de pura cepa. Ay, 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 tenía que ser de moca. Sí, mocana, seca, sacudida y media por buen cajón. Una mujer que tiene un corazón que está allá enterrado en Moca. Así que reitero el saludo para toda mi provincia preciosa. La gente del Cibao, gente de verdad con un corazón único. Y la gente de Moca especialmente, la gente cafetera, la gente de la Buena Yuca. Así que ahí le mando un saludo desde acá, desde Nueva York. Siempre estamos realizando un trabajo para sentirnos bien con nuestra amada República Dominicana. Así es, así es. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con las entrevistas. Este gran, pues, merenguero, Gabriel. Así es. Tenemos una entrevista exclusiva, así que vamos entonces a disfrutarla. Pasamos con Gabriel, ahí está. Seguimos disfrutando.